Ustedes ya saben, en los últimos días hemos estado hablando sobre muchas creencias populares en nuestro país. Tal vez sobre las papalotas negras en la casa, qué sucede si ve un gato negro enfrente, pero hay algo también que se comenta mucho, y es que cuando las personas se mueren, se llegan a despedir de nosotros, esas almas que se llegan a despedir. ¿Usted cree en eso? Pues bueno, le tenemos preparada una nota, fuimos a la calle a preguntar qué es lo que opinan ahí. Veamos. La muerte está continuamente presente en el subconsciente de las personas. Prueba de ello son los innumerables presagios de muerte que existen en la creencia popular, que interpreta todo un acontecimiento insólito como una señal que la muerte está cerca. Una de esas señales es cuando uno está dormido, sueña que una persona conocida sea muerta. Con el tiempo poco pasado de esa señal, encuentra un amigo y le dice, mira, fulano, ya supiste que fulano se murió. Eso fue hace como unos tres meses más o menos que ha muerto. Y dice, bueno, yo le dije, mira, yo soñé con esta persona que se había muerto. Y yo la creía viva, pero ahora confirmo el sueño. Diversas culturas han considerado que determinados animales predicen desgracias e incluso la muerte, como por ejemplo, cuando canta la aurora. Una vez cuando mi hijo se iba a morir, un día antes llegó esa aurora a cantar a la puerta, cabale enfrente de la puerta. El siguiente día lo habían matado a él. Y eso está bien, bien claro, sí. Sí, también cuando los chillos cantan, eso sí es verdad que va a llegar visita a la casa. La única experiencia que he vivido hace poco es de que se me murieron todas mis gallinas. Ellos sí me avisaron. Como, pues, ellas cantaban de noche. Y yo decía, mi madre me decía, hija, cuando cantan las gallinas así es porque viene el accidente. Y dicho y hecho. Porque el siguiente día me me decían dos, tres, cuatro y a enterrarlas. Eso es lo único. Y por lo demás, no. Sentir, ser tocado. Puede ser que sea discordante, pero la sensación de haber sido tocado cuando supuestamente se está solo es una gran señal de que un ser querido se está despidiendo. Muchos o pocos lo creen. Solo que cuando está acostadita le tocan la espalda, nada más. Pero eso es normal. ¿Por qué? Es normal porque, porque esas son cositas de los nervios que usted cuando está relajando siente que la tocan. Una vez estaba yo sentada así en la casa, ¿verdad? Entonces, mi cuñado estaba en el hospital, en el seguro. Estaba ya dando la última, ¿verdad? Pero sí, él sabía que yo quería mucho a mi niño, a mi sobrinito. Entonces, yo sentí que me hicieron así. Pero así, ¿verdad? Como quería decir, gracias. Así. Y a los tres o dos días o tres días, nos dijeron que se había muerto. Porque en el seguro, ¿verdad? Y yo dije, mi cuñado, dije, mami, le conté a mi mami, porque para entonces tenía a mi madre todavía. Le conté eso. Y sí, existe eso. Se da. Eso no es que es mito, que no es que es real, es real. Porque yo lo he vivido en carne propia. Estas señales comunes de que un familiar o un amigo va a morir pueden ser difíciles de creer, pero han sido relatadas por muchas personas. Eso es más que una señal. El día que yo muera, no te me vas a poner mal, porque has sido muy fina conmigo. Eso fue un miércoles. Viernes se fue. Todo eso es bien real. Es verdad, no es mentira, porque ella sí me lo dijo. Y ahora cuando ella me dijo, fue un septiembre, un mes antes de ella fallecer, me dijo, le dijo, me dijo mi hermana, incluso del cuñado que le estaba comentando, dijo mi hermana, yo voy a ir a ver la tumba de Chepe, dijo ella, ya que vas a ir vos, le dije yo así. Mi mami me volvió a ver así. Quiere decir que no vas a ir vos cuando yo muera, me dijo. Fue un septiembre, en octubre partió. O sea, las palabras también son promesas que se cumplen, presentimientos que se dan, que es verdad. Y hasta la vez, yo ya le dije a mi hermano que cada año que pase esta festividad, el Día de los Difuntos, es de asistir a donde están nuestros seres queridos. Bueno, mi mamá se lo prometí. Yo nunca había asistido ahí a los cementerios estos días de difunto, como no teníamos a ningún ser querido, pero sí teníamos, ¿verdad? Pero no como un amor gigante, el de la madre, el de la madre es incomparable a un hijo, a un marido, a todo. ¿Esa parte de las creencias populares será realidad, será un mito? Pues bueno.